Las ondas del sentimiento que salen desde la antena por la vieja calle llena de los ayeres el viento no quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia regálame la memoria y préstame tu recuerdo El tiempo que ya es pasado como lo dejé a mi modo me ha quitado casi todo pero nunca lo he bailado y aquí sigo en un recuerdo de la vida enamorado No, 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 el honor es todo mío Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenido una vez más en su programa Préstame tu recuerdo Muchas gracias por acompañarme una vez más de verdad que estoy tan contento porque también llegan las fiestas en esas regiones, los santos de cada pueblo Qué bonito hablar de los santos porque es así también como identifica así como los gran allá los pueblos chinandecos que se ve allá en Valle Nacional San Juan Bautista Valle Nacional San Mateo Yete, Santa Fe, La Mar Y también saludando a San Juan Palantra también Que también ellos celebran su santo de verdad Que es mañana 24 de junio de verdad que es algo maravilloso para los pueblos Que ellos que dicen celebramos la fiesta Si no llueve no es día de San Juan Y también saludando a todos los pueblos que necesitan la lluvia La más bonita que ve Canal 23, Zona Piñera de verdad que es También zona maravilloso porque también en este tiempo también Y los frutos y todo lo que da nuestra región de verdad Necesita unas gotas de lluvia Y también a los pueblos reacomodados Playa Vicente de Veracruz A todo su pueblo de verdad Lo agradezco por vernos una vez más En esta hermosa tarde A donde estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde San Juan Bautista Tuxtepec de Felipe Matías Velasco Y saludando también a todos los amigos que nos sigan por internet De verdad Le agradezco también Saludo a todos los paisanos que nos siguen también A través de triple DeluTVBus.tv Y también síguenos también de verdad que Por Por Facebook Por TVBus Panpage de TVBus De verdad síguenos de verdad que también es Programa también es todo Estamos Ya todo el mundo nos ve de verdad Quiero saludar en este momento también a todos los amigos que nos ven En el norte de este momento A todos los amigos que nos ven En Monterrey Que nos ven Saludos a Magalier de verdad Esa hermosa tarde Donde estamos Caloroso En Tuxtepec Pero De un momento llueve Pero esa es la fiesta también que está acercándose Anuncia la fiesta Magdalena ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Magdalena Te habías perdido por un momento Sí pues muy contenta por participar en la fiesta mañana Y este También un saludo a todas mis amigas Y amigos de De distintas partes Porque si digo Se sentirían uno ¿Verdad? Pero así que Me están viendo desde Cancún Y este Espero estar muy pronto con ustedes Y ahora sí que bienvenida A su humilde casa Y ahora sí un saludo a todos Y este Y que la pasemos muy felices Todos tus días Sí de verdad que ese tiempo de lluvia Tiempo de Que de verdad que Que uno dice Bueno ¿Por qué tanta lluvia? Porque necesitamos lluvia ¿Por qué tanto sol? Porque necesitamos sol Todos somos dichosos en esta tierra Así como nuestro gran amigo también Eduardo Que viene también Dichoso Que viene de verde Y dice Bueno Yo también Necesito la lluvia Porque nuestro pueblo Necesita reverderse Necesita Floreerse Hace falta lluvia Eduardo ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Eduardo Muchas gracias Sergio Es un gusto Volver a estar De nuevo con ustedes Macarena Siempre es un gusto La oportunidad también Que nos brinda el espacio Para poder Hablar sobre nuestra originalidad Sergio Nuestro pueblo Estamos de fiesta San Juan Bautista De Tuztepec Me encomendó mucho El maestro Sabino Para anunciar Volver a hacer la invitación A todos los que nos están Siguiendo A través de este canal Los hermanos De aquí de la ciudad De Tuztepec Para que existe Mañana es La fiesta Aquí en San Juan Bautista Tuztepec También quiero aprovechar Para enviar saludo A los Amigos Que radican En parte De Poblado 16 Mis paisanos De San Felipe Usila De Arro de Tambor Calacol de Estrella Todos los que fueron Ahora sí Los que trasladaron Después de la construcción De la presa Hoy no están Igual Sintonizando Están siguiendo A través de este Medio Sergio De verdad que es muy cierto De verdad que Hay pueblos que han Seguido también Que se han Y en otro En otra región En otro estado Pero también llevando La costumbre Del pueblo Original Y no se llevan Ellos Pero también Ya los Niños que han nacido Allá También Inculcan Ellos Sus tradiciones Y eso es lo más bonito Porque también Como yo decía Así como San Juan Palandra Que Valle Nacional Fue el segundo pueblo Que se fundó Pero fue San Juan Palandra Que iban a poner Nombre Valle Nacional Así como Como ha pasado En nuestra región Así Que ellos también Venían buscando De dónde Comodarse Pero como decían ellos Cómo Vamos a meter un camino Cómo se metieron Carreteras En esos cerros Tan enorme Que tú lo sabes Muy bien Lalo Que esa sierra Que es muy difícil Construir Entonces lo que hicieron ellos Si llegaron a un lugar plano Obviamente pasaron el río Porque también San Juan Palandra Hay río Hay manantieles En esa región Entonces ellos buscaron En ese lugar Pero ellos En ese momento Ellos se unen Se hacen la fiesta De San Juan Así como Valle Nacional Mañana Llega el señor Obispo A las 10 en la mañana Se va a oficiar La misa Del pueblo Y la fiesta Un convivio De la región Que siempre se acostumbra Entonces Entonces Macarena Usted también sabe Que también Mañana Que aquí Que es en Tucepec Y donde usted es Macarena Tiene un santo Aparte De que estaba hablando De San Juan Pues sí Ahora sí Que en mi pueblo Festejamos La Virgen De la Purísima Concepción El 8 de diciembre Sí Siempre hacemos Ahora sí Que un pequeño convivio Y este Y participamos Todo la cabalgata Y todo eso Y este Y ahora sí Le damos las mañanitas A la Virgen Y hacemos una pietecita Pero siempre Este todo Nos organizamos La pasamos muy bien Pues así Como se está haciendo La procesión De aquí también Se ve Todas las tardes Se está haciendo Todas las tardes Se está haciendo también Que es algo muy bonito De verdad Que muchas veces La gente de fuera Que nos pregunta Bueno Que se celebra Que hay Porque hay tanta Tanta Ven que Mucha gente En las calles Que van pasando Y se escucha Los cuentes Que será Digo No se espanten Digo No son los maestros Que son las fiestas Del pueblo Son las fiestas Del pueblo Que se celebra Que ellos Ya tienen 8 días Haciéndolo Sí Entonces ya mañana Se culmina Pero culmina Lo que es La fiesta Lo que es Religiosa Por el mediodía Pero más tarde Pero hay una fiesta Muy importante Fiesta cultural Lalo Lo voy a saber muy bien Si nos puede platicar Un poco de eso Lalo Sí Efectivamente Mañana Este Es Lo que es La presentación Cultural Este Que trae El flamenco Asociación civil Este A partir de las 4 de la tarde Aquí en el parque Para que también Los que nos están siguiendo Pues ahora sí Se diviertan Traigan a su familia Este Es una de las Cultura En la parte En la parte cultural Del trabajo Que está realizando A través de Flamenco AC Con el maestro Sabino Sí Entonces Bueno ¿Qué es la actividad? ¿Se sabe la gestividad? Bueno Ahorita Por cierto El maestro Sabino Se fue por el Palo encebado Mañana Y este Va a ser el palo encebado Ya lo tiene Creo que también Por ahí unos premios Lo que se va a realizar La actividad Para el día de mañana Acerca Es de que En los premios El palo encebado Es de que Es cuando se organizan Qué bonito es organizar eso Es depende Bueno El premio Pues ya maestro Sabino Se encara Que sabe cómo lo hace Pero él Trae los premios Y el palo Que se va a encebar Y entonces Y es un palo Cuando se hicieron Tiene que ser un palo recto Sí Un recto Un recto Entonces Y ya después Echarle cebo Sé que vayan a echar Mucha gente le echan Cebo De res Manteca de puerco O también se le echan Bueno Ahora que tiene Derecha Mantequilla Que hay otra Pero regularmente Es el cebo De res Que es lo que se echa Entonces cuando se suben Bueno ya después Depende del metro No sé si son de 6 De 10 11 metros Es cuando se vaya a hacer Entonces se siembra el palo Pero antes de eso De que Lo siembra Hace una cruz arriba A donde se van a colgar Los premios Que es En los pueblos En los pueblos En el machete En los pantalones Camisa La cerveza El cartón De la cerveza Pañuelos Sombreros Y los premios Que lo que se va a hacer Los premios sorpresa Que ellos dicen Entonces ellos después Se organizan Para subir El palo en cebado Ellos se hacen Una pirámide Que van entre niños Como sea Están haciendo O es un premio Individual Que tenga buena garra Para subir Bueno Se gana el premio Pero también Hay que hacer dos Siempre Que he visto en los pueblos Que como se suben En sus bolsas Le echan Muchos polvos Tierra Seriza Seriza Entonces Se embarran El cuero Se quitan la camisa Y van subiendo Van sacando Van echando Van sacando Y cuando llegan Arriba Del premio Y van arrancando Van arrancando Van tirando Y el que está Cuidando Porque muchas veces Es que si no Si es una sola persona Va cayendo el premio Todo el mundo Va corriendo con el premio Se sale huyendo Pero cuando es un grupo Que me ha tocado ver Todo el premio Que es de arriba Lo que ellos hacen Bajarlos todos Van tirando Porque como Ellos arrancan Como puedan Entonces Entre ellos Se une Todo el premio Y lo venden Entonces se reparte El dinero Y así Hablando de los palos Encebados Y en tu región Como es En tu región Igual Sergio No se varían Porque también De igual manera En el caso reciente Donde también Un servidor Estuvo como Presidente del festejo Igual Concluimos Con un palo Encebado Con premios En efectivos También Normalmente Allá se acostumbra Echar Lo que es El jabón Para que también Después Porque el trabajo Es en equipo Los quienes Se apoyan Se van subiéndose Del hombro De una persona Uno debe estar fijo Normalmente En San Felipe Así se Se acostumbra A hacerlo Es un Trabajo en equipo Con los jóvenes El que soporta Más peso Pues es la base Hasta llegar La parte Donde están Los premios Ese es Lo bonito Sergio Porque Nuestro pueblo Los que Somos Ahora si La presencia La originidad Nuestro pueblo Es indígena Guarda La postura Religiosa De que También Todos participan Todos se Organizan Y vaya De manera Sana Porque finalmente Todos se divierten Ahí en el palo Encebado Sergio Y es de que Hablando de eso De palo Encebado Fíjate que Macarena El amigo Telvidente Cuando Cuando también El palo Encebado Selecciona A una A un palo Que es Xochihuahua Entonces Xochihuahua Tiene que ser Muy recto Para esto Entonces Se quita La cascara Cuando se va En casa Quiere dejar Como 15 días En el sol 15 días En el sol Para esto Entonces Tiene que ser Algo Muy recto Hablando De los árboles Macarena Y en su región De usted También se acostumbran En el palo Encebado También Y los encostalados Y eso ¿Cómo lo hacen También De la misma manera O es parecido? No, también Hacen así Le suben arriba El premio Botellas O cerveza Y hacen pirámides Y así se van subiendo Uno a uno Hasta que llegan Hasta arriba Si es muy divertido Y este Pues la pasa Uno bien contenta Después del De la cabalgata De bailamos También este Hay un club De bailarinas Que somos Bailamos Este Del Istmo La Calenda Y nos divertimos Bastante Y de verdad Eso es muy cierto También Y eso es de los bailes Y cuando uno Está en eso Hablando De los palos Encebado Todo el mundo Y todo el mundo Están gritando Hasta asustos Que se van a caer La persona Pero abajo Alrededor Están las bandas Tocando Da el ánimo A los que están Allá arriba Oye pero que bonito Yo te crees Que es algo Muy bonito De nuestra región Porque eso es Lo que nos identifica A nosotros Porque al estar Subiendo los palos Todo el mundo Van gritando Piensa Que los muchachos Que están allá arriba Señores También Piensa que se van A caer Y ellos Están gritando Pero ellos Están bien Agarrados Con Por así Con uña y diente Ahí para no caerse Pero Pero es bonito Divertirse De eso Y también Hablando De También De los encebados También Los cochinos Encebados También Que se hace Que es muy bonito Y otra tradición Que es muy bonito En nuestra región Que nos identifica También Y el lado De tu región También Lo hacen El cochino Encebado El marrano Encebado Como dicen Si Sergio Efectivamente Aún se conserva Esa tradición Es una tradición Milinaria Que ahora sí Que hoy en día Todavía se conserva De pues Ahora sí El presidente O el encargado De la fiesta Este Ya lo hace En la parte intermedia De la fiesta Normalmente Los pueblos A veces Se tarda De tres A cuatro días ¿No? Entonces Ellos se fijan Un día Especialmente En donde Pues Hacen Esa actividad Igual La misma dinámica Nada más Que el cochinito Lo embarra Y ya lo suelta ¿No? Y pues Hay Toda la gente Que tiene La posibilidad O el que Quiere aventarse Porque también O sea Implica Le implica Pues ahora sí De agarrar ¿No? Al Entonces Normalmente Eso Eso es lo bonito Sergio Porque pues Toda la gente Que participa En la comunidad Pues ahí Tú mencionabas Hace rato La música La banda ¿No? La música de fondo Donde hay un animador Aparte de eso ¿No? Ponen El ambiente En la fiesta ¿No? Con los feligreses Pues finalmente Toda la gente Participa ahí también Eso es lo bonito También porque Ahí participan No tan solo Hablando de la religión Y el pueblo Ve el espectáculo Que se da En ese momento ¿No? No tanto Lo que es la religión La religión Bueno Se lleva En la cabo En la iglesia O afuera De la iglesia Pero eso El evento Que siempre se sigue así Como Que se va a hacer A mañana Lo que es Esa cultura Y el parque Juárez Y la vida religiosa Obviamente En la catedral ¿No? Y ejemplo Como va a nacional En su parroquia Se va a llevar A cabo Y esto también Es algo muy bonito De verdad Que hablando De nuestro santo De verdad Que es algo Que yo siempre Saludo también A los fanitos También ¿No? Que mañana Tienen su santo Que van a celebrar Y oye Que me inviten ¿No? Que me inviten Porque también Y eso Fíjate que algo muy bonito De nuestra región También En Carena Que siempre dicen Oye Si no llueve No es fiesta de San Juan Pero en esta Y esto también Que ha llovido Tanto en nuestra región De verdad Que no refresca nada De un momento Llueve Llueve tanto De verdad Que ayer anduvo Por ser un río grande Y llueve Llovía un momento Pero bastante De un momento Se nublaba Y ya salía el sol Se calmaba Por un momento Y volvía otra vez A nublar Llovía Oye Digo Bueno Cómo ha cambiado Nuestra región Pero lo que no ha cambiado Nuestra región De verdad Que es también Viene mucha Mucha botana Mucha comida Dicen por esta lluvia Que viene de verdad Más ratito Vamos a platicar Vamos a ver el corte comercial No se vaya Regresamos Préstame tu recuerdo Que la reina de la reina Que la reina de los ornees Porque cantan de aguas nieves Que cantando aguas nieves Se alegran los corazones Se alegran los corazones Tu hermosura me provoca Por el instinto de amar Y tus labios Y tus labios a mí me toca Y de que aprendí a besar En la escuela de tu boca En la escuela de tu boca Arboles lloran por lluvia Y montañas por la nieve Así lloraron mis ojos Así lloraron mis ojos Al cantar el agua nieve Al cantar el agua nieve Préstame tu recuerdo Jorge Ortiz de Pinedo Actúa y dirige La familia de 10 Ven a ver a Plácido Don Arnoldo Renata La nena Plutarco Martina La tía Licha Tecla Y el Aldolfo Dos horas de risa garantizadas Niños menores de 10 años 50% de descuento Adultos mayores de 60 años 30% de descuento En cualquier localidad Viernes 24 de junio Único día Funciones 6 y 8.30 Auditorio Casa de la Cultura Tuxtepec 20 de boletos en Perretería 5 de mayo y en Taquilla El día del evento Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Ventanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía general Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos Teléfonos 875-77-48 Y 877-97-11 Avenida Reforma 493 Colonia Lapidagua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Ventanes En Tuxtepec En Tuxtepec En Tuxtepec En Tuxtepec En Tuxtepec En Tuxtepec Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papalo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla del Papaloapa, San Bartolo, capital cuenqueña del plátano macho. Jolla 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 del plátano macho. J轟 del plátano macho. Jolla del plátano macho. Jolla del plátano macho. En el pueblo, que es El firing gravamos, que yo me acuerdo que mi papá, así como usted dijo, seleccionó el maíz de grano. Entonces, se remoja el maíz. Jolla del plátano. Jolla del plátano. Hoy en la mañana se dedican a seleccionar el grano del maíz. Entonces, ya para el otro día ya el maíz se ancha. pareciera que saliera ya su raíz chiquitita, se inflamó como ese ya el maíz está inflamado, en una noche ya después se cuela el maíz y eso tiene un olor al maíz que huele, pareciera que huele como elote, así huele, elote tierno tierna el maíz ajá y entonces desde ahí ya uno se va tiene que ir muy temprano en el campo a las 5 de la mañana para llegar a buena hora porque los campos de los pueblos hay algunos que tienen esa dicha de tener su campo alrededor de su casa, a la orilla del pueblo, así como dicen uno y muchos que tienen como una hora, dos horas caminando. Sí, así mi campo está lejos yo casi me hago una hora caminando y tengo que, ahora sí que bajar subidas y barrancas, zanjas y todo eso y a veces los caballos se nos caían ahí iba yo se resbalaba con la lluvia pero yo arriba del caballo le digo, ahora pues me doy unos resbalones en la moto, pero pues ahora somos más modernos, eso ya ando con mi nieto a veces en la moto Oh, miren que moderno sabor de mocareta y sale, digo amigo pero también muchas veces cuando usted dice la bajada cuando uno iba en su changla como me acuerdo que uno se resbalaba y su changla uno iba hasta la rodilla ya No, olvídate del zapato Pero seleccionar maíz de verdad que así es nuestro su pueblo que así nos identificamos también yo tengo una de las cosas que identifican los pueblos que ellos también cuando cuando uno el maíz eso al otro día ya se llevan los granos a sembrar y viste que me imagino sembrar un maíz Eduardo es como un baile en nuestra región porque antes de llegar en la orilla ¿no? obviamente hay hay este hay unos una barra o madera que son que son delgaditos o una rama que son delgados como eso porque antes de sembrar el maíz se quemó la milpa se quema la milpa a los 15 días espere que llueve a los 15 días ya se siembra el maíz entonces los palos que que una que está en la orilla como tocó la lumbre con lo que es entonces eso se endureció cuando cayó la lluvia entonces la madera quedó muy macizo todo ahumado la madera y esa madera es muy dura yo no sé a qué se debe se tuesta yo me imagino la cáscara entonces se pela se hace como una estaca una estaca y otra una gente que ahora hoy en día que compra unos creo que como unos picos de fierro creo que le ensamblan ahí para que dure la estaca entonces va uno sembrando maíz se le echa cuatro maíz o tres como uno quiere entonces va uno haciendo como un paso de frente y un paso al costado a los ambos costados entonces es como un baile en nuestra región que como se siembra el maíz que qué bonito aunque uno ya a mediodía está todo uno tiznado y todo todo eso y así uno se siembra se siente uno a comer en la orilla o en medio para estar pasando todo donde ya se sembró Lalo cómo es tu región Lalo si este Sergio saludo a los toda la gente que trabajan al campo que van a su campo desde muy temprano a las cinco de la mañana me acuerdo que pues cuando era pequeño mi madre pues se levantaba a las cuatro de la mañana a preparar porque también nos tocó una parte difícil Sergio después de la reubicación de la presa nosotros los que ahora sí fuimos afectados de la presa Cerro de Oro pues la gente tendría que levantarse a muy temprana hora para preparar el lonche o el desayuno y después pues mi padre iba al campo tú mencionabas una cosa muy cierta Sergio estar en el campo para nosotros ahora sí los campesinos en su sagrada tierra de sembrar decirle a la tierra de que la cosecha que se ven se tiene se comunica con la tierra antes de sembrar el maíz pues lo que es la rosa y quema que aún todavía se conserva todavía en nuestros pueblos originarios Sergio en el caso de Usila también de igual manera mucha gente todavía hoy aunque ya no se puede decir también este en el manejo de hoy la conservación de nuestro medio ambiente también entonces es un tema que también pero aún Sergio aún todavía se conserva esa tradición lo que es rosa y quema decía que desde ahora sí hay un proceso de nuestro campo cuando nuestra gente va incluso pues nosotros también nos ha tocado estar ahí donde sembrar el maíz de sembrarles lo bonito de nuestro campo convivir con esa naturaleza y también estamos en una época Sergio en donde pues nuestro campo está todo verde ahorita todo lo que es en el caso de San Felipe Usila todo lo todo lo que es Usila es valle encapsulado con los dos cerros y todo lo que es verde lo ves verde lo que es el maíz verde el campo y verde la montaña eso es lo bonito creo Sergio de contactar vivir en un pueblo y lo tenemos que decir curiosamente porque todo lo que apreciamos es un poco distinto estar en la ciudad pero por eso a los que nos están siguiendo cuando puedan pues ahora sí visitan toda la región del Papaloapan la ruta a la Chinantla es hoy en día está muy de verde muy bienvenida con un tono ahora sí que se puede hacer una visita para estar con la gente en las comunidades en el caso de Valle Nacional Usila toda esa zona verde que tenemos que hoy contamos tenemos a dicha nosotros de verdad Román de salud tu paisano de Chinanteco el variante de Valle Nacional que es también otro Chinanteco gracias Sergio quiero aprovechar la oportunidad de saludar a mis paisanos en mi lengua materna del Chinanteco de San Felipe Usila la gente nos ha acordado de la un ya dije el momento la de ti ni la de ya ni con la uja o la gente y que tiene que alian la gente en el la huay chiche el anto y en el bajo la hanko tiene la hanko chie este junta hene esa con salud de la han para la han para chile la hanko hay en la pobla 16 tion hay masoco con chile que la n la n lina y para este donde la tecnología la hey la han les cortan copa del iguan que tal leje internet la tapa y que en la imagen la y la y la la y y y y la oportunidad y si viene y le saben ellos coña la han nadie ole este asocian yo pero la panina la con la panina con el leo y me pase un idiom ahora que también es bonito hablar nuestra lengua de verdad que es muy bonito no creen que sabe usted también se sabe un poquito porque como uno se aleja de sus paisanos no la practica quiero mandar saludos a mi gente que habla el chinanteco de cerro grande que son perteneciente también al valle nacional de sabhan su bisa s inc Jahre S S Una vez que no me gusta la vida de la vida, me gusta la vida de la vida. Por eso, yo me gusta la vida de la vida que me gusta la vida. Pero en la vida, yo me gusta el mundo. que es bonito hablar una lengua, eso nos identifica a nosotros, nosotros lo dicen paisanos, paisanos somos todos los la cuestión es que nosotros somos indígenas, orgullosamente es lo que somos, yo soy orgullosamente chinanteco y no me da pena, yo hablo porque esa es mi lengua, yo aprendí a hablar desde muy pequeño, de primera letra pues hablé de chinanteco, revolqué en la tierra que es nuestro piso de los pobres, porque somos los pobres chinantecos, orgullosos, cualquier persona que habla la lengua materna, y te digan, también en los otros lugares también los estudiantes de gobierno cuando te dicen algo, muchas veces en los juicios orales te dicen, usted habla una lengua materna, diga sí, porque ahora también te ayudan a hablar una lengua materna, ellos buscan a los intérpretes que usted entiende y comprenda lo que está haciendo el juez, porque también es bonito hablar una lengua materna, eso no identifica de verdad, hable, no se apena, Macarena, usted también, bueno, dice que ya se olvidó, no se olvidó usted de su hierba, eso sí lo trae usted en la sangre, hablando de todos los verdes de nuestra región, decía el agro, y ese que nos trae hoy Macarena. Ese se llama la altamisa, pero este, ahora sí que científicamente es el ajenco, el ajenco, el ajenco, el ajenco, esa hierba sirve para el azúcar, es muy buena esa hierba, Esa plantita nada más se toma y se le controla el azúcar, no se va a curar, pero así que los diabéticos se controlan, así que, ahora sí que no, no se mueren del azúcar, se mueren de otra cosa, no morimos, digamos, pero pues yo hasta ahorita todavía no tengo azúcar. Pues está muy bien. Gracias, también le quiero dar un pequeño sujeto a, ahora sí que a todos los de la tercera edad o jóvenes como tú, Lalo, para desayunar es una manzana y esta barrita de amaranto, un pedacito de apio. Pues sí, es una manzana y este, una barrita de amaranto, un pedacito de apio, un brócoli y este, y un poquito de, de este, de agua o una cucharadita de avena, ese es mi desayuno. Y este, y se le quita todo lo amargo de la boca, por ese, ese berrinche que trae adentro. ¿Con eso para qué? ¿Es un desayuno? Es un desayuno, sí, es un desayuno, para quitarte todo lo, la bile que trae en tu estomaguito. O sea, se te limpia. Se limpia, sí, te depura tu estómago. Pero yo quiero tomar este té, bueno, ¿cómo voy a tomar este té? Pero si tú tienes azúcar. ¿Cómo, cómo se toma? Ese poquito, ese poquito. ¿Y así toda la ramita? Se remite nada para un… ¿Con cuántos litros de agua? No, para no, para un medio litro de agua y no vas a tomar un vaso, sino un poquito, nada más. ¿Qué tal de una cuchara, dos cucharas? Unas, tres cucharaditas, un poquito, así lo que es una copita. Sería como, como quien dice, tres cucharas diarias. Sí, pero si en caso que tienes azúcar, si no tienes azúcar, ¿no? Oh, mira, pero, pero la manzana y el brócoli, eso sí. Eso sí es por debida, ¿eh? Para que te bajen la grasita que tienes de más. Yo creo que me falta comer mucho brócoli. Este, no comerlo, sino tomártelo, o sea, que sea tu desayuno. Un brócoli, este, una manzana, una cucharada de avena y este, y perejil también. ¿Se licúa o cómo? Todo licuado. Puedes licuar el perejil, lo cuela, lo filtra y este, y te lo tomas un vaso, que sea un vaso, y un vaso de agua. Y ya a la hora que desayunas, si desayunas a las 10, a las 11, como así, comer ahora sí, este, por ahora sí, lo que estés acostumbrado, no vas a tener dieta, sino que eso te va a ir eliminando la grasa. No, yo creo que eso sí necesito yo, yo creo. Sí, como ahora sí, como nuestro uso diario, que es nuestro baño, y se hacen ejercicios, se hacen oración, principalmente la oración, encomendarse al Todopoderoso por todas las derivas de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tener mucha fe en Dios, y ahora sí que esperar todas las cosas que vienen, no se desesperen, ni se pongan tristes, ni porque hay hambre, que porque va a haber peste, no, ustedes solamente tengan fe en Dios, solamente eso, cálmense, no se desesperen, porque entonces sí se van a enfermar o nos vamos a enfermar. Sí, la verdad que muchas veces uno tiene enfermedad, de verdad, y quiere uno curarse, ya. No, así como entró la enfermedad, así sale poco a poquito, es como cuando se enamora uno de alguien, primero le dicen, me aceptas, me quieres, doy una pasadita por ahí, y ya. Oye, qué bonito, entonces, fíjate cómo dice Macarena, que eso no es rápido, oye, que muy cierto, eso se le habla al oído, de verdad, y oye, qué bonito, ¿verdad? Quiero, vamos a seguir, vamos a ir a un segundo corte, un pequeño corte y regresamos. Préstame tu recuerdo. Estaba la media muerte, sentada en un muladar, comiendo tortillas duras, para poder engordar. Estaba la media muerte, sentada en un taburete, los muchachos de traviesos, le tumbaron el bonete. Estaba la media muerte, sentada en un tecomate, diciéndole a los muchachos, vengan, beban chocolate. Estaba la media muerte, estaba la muerte seca, sentada en un carrizal, comiendo tortillas duras, y frijolitos sin sal. Préstame tu recuerdo. Jorge Ortiz de Pinedo actúa y dirige La Familia de Diez. Ven a ver a Plácido, Don Arnoldo, Renata, La Nena, Plutarco, Martina, La Tía Licha, Tecla y El Aldolfo. Dos horas de risa garantizadas. Niños menores de 10 años, 50% de descuento. Adultos mayores de 60 años, 30% de descuento. En cualquier localidad. Viernes 24 de junio, único día, funciones 6 y 8.30. Auditorio Casa de la Cultura Tustepec. Vinte de boletos en Perretería, 5 de mayo y en Taquilla, el día del evento. Hablar de salud es hablar de su vida. Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes tiene los mejores especialistas para su mejor atención. Ultrasonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología. Servicio las 24 horas. Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología. Somos los más baratos en la región. Teléfonos 875-7748 y 877-9711. Avenida Reforma 493, Colonia Lapidagua, en Tuxtepec, Oaxaca. La más alta calidad al mejor precio. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Centro de Especialidades Médicas Fentales 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 Médicas F Muchas gracias por acompañarnos una vez más Al programa Aprecio Nuestro Recuerdo De verdad que qué bonito Lo que se vive en esta región Qué bonito lo que se da en nuestra región De verdad que algo muy Como yo le digo Somos muy dichosos en nuestra región Todos tenemos Hablamos de la milpa Hablamos de lo que se da en nuestro pueblo De verdad que todo lo que se mide que cae sale Lo que se da mucho en la milpa Lo que es la hierba amor Uy qué sabrosa son la hierba amor Cuando son los tallos que son morado Y las hojas moradas Y verdes Y verdes en la punta Estos son, decía mi mamá Estas son las buenas hierba amor Nada más se le quiebra tantito Quiere decir que ese hierba amor Está tiernito por todos lados Uy pero qué sabroso verdad Macarena Ustedes que también está Siempre en el campo Macarena Ustedes que siempre consigue Lo que hablamos hace un momento Lo que decíamos Que también, bueno Si no te alcanza parmazana Amaranto No hay esta región Pero hay hierba mora Que eso nos da Dios Pues también es muy importante Hacerse sus licuados de hierba mora Sí Sus licuados Sus baños también El caldito de hierba mora Con el guásimo Con el guásimo Con el mulato Con el La La esa de huele de noche Y todo eso También se comen Y se baña uno Para sacar el susto ¿Cómo se comen? O sea que vas bañando Te vas comiendo No, pues aparte Haces tu baño Aparte Y toda esa agua O herviste esa agua Y sacas un litro Sacas un litro de esa agua Que herviste Y entonces ya te la vas tomando Poco a poquito Y te bañas O sea cada 15 días O cada 8 días Y te da fuerza Te da fuerza tu cuerpo O sea Si sale Todo ese mal humor Que pasaste Todo ese O sea Buena Por ahora sí que hablamos De no de lo malo espíritu Sino De todas las impresiones Que sufrimos Por las noticias Por todo eso A veces nosotros No queremos Vivirlas Pero las estamos mirando Y a veces Pues sí Sale el animal Que tenemos adentro Nos enojamos ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? A ver Yo digo ¿Por qué? O sea Nunca lo habíamos visto O si pasaba Pero pasaba en otras regiones En otro lugar muy lejos Porque yo desde niño Oí yo que había guerra En Corea Que había en Cuba Que había Quién sabe dónde Pero pues Nada más eran puros cuentos ¿No? Así que no los veíamos Tampoco No había televisión Nada más el radio Nada más lo que se hablaba O se escuchaba Sí Lo que oíanos de los viejos Porque nosotros estábamos allá En un rinconcito Y los grandes son los que Estaban platicando acá Y nada más nos miraban De reojo Con pura ceña Sí de verdad Como no yo ahí el ratito Pero también Y eso también El caldo también de eso De hierba mora Macarena De noche El quilite Y eso se toma El puro caldito Pero sin sal Así hervido Nada más Simple, simple Es bueno para el doble estómago Para la muina Sí, porque la muina Sí, porque la muina Cuando estás de muina Hasta el estómago Te duele Y eso es verdad Te va a llenar La liga de piedrita Pero de berrinche De muina Sí, de verdad Oye, pero que se va hablando De todo eso De la riqueza De nuestra región Pero, Yerobamor ¿Usted sabe cómo se prepara La, que es el quilite Macarena O usted cómo Pues a veces también En caldito O también así Lo hierbo O lo hago así Al vapor Ahora como ya Hay tantos Trastes modernos Que no llevan agua Nomás al vapor Así nada más Y sin nada de grasa Y sin poquita sal Ya todo natural Sí, porque muchas veces ¿No? Que nos cuesta caro Manzana Que cuesta caro esto Pero eso tenemos En el campo Nos da Bueno, lo que También que tiene Esa dicha Tener campo Y tiene su Yerobamora Tiene El quilite Y mucho Lo que da nuestra región Pero el quilite Pero no hay que Que mi mamá dice Que mi papá Decía cuando íbamos al campo Que cuando uno va A cortar el quilite O de noche Como conocen Cuando uno va Y la corta No hay que decir nombre No hay que decir nombre En el quilite Hay que decir Como en Chinateco Si tiene otro nombre Se dice Que quiere decir hierba Hierba agrio Y entonces Cuando uno va Y al campo No hay que decir Hierba agrio Si no hay que decir Hierba dulce Al contrario ¿Por qué? Porque cuando llega En tu casa Cuando la vayas a preparar Que eso no te sepa amargo Entonces eso Se hierve Se pone agua Ajo, cebolla Y sal Entonces ya Cuando está hirviendo Ya se seleccionó La hoja Lo que se vaya a echar La hoja La cantidad Entonces se cuela Cuando ya termina Se cuela Entonces otra sartén Aparte Se le echa un poco De aceite y ajo Se sofríe el ajo Entonces ya Se exprime muy bien La El quilite Muy bien Muy bien Y permite Hacer como un Como una mano Porque queda Como una masita Les deja caer Hasta su huele sabroso Entonces ya empieza Una menina Y ya Así se prepara No sé Lalo Tu región ¿Cómo se prepara? Pues Sergio Antes que nada Por ahora sí Estamos A mí me da siempre Es un placer Estar aquí Porque este es Un espacio Cultural Donde se presta También además De compartir Lo que tenemos Los pueblos originarios Tenemos Ahora sí La oportunidad De conocer A una Gran persona Que es Macarena Que es la medicina Tradicional Lo que es la Cuestión La gastronomía Como chef Conoce Y sabes Que nuestro pueblo Este Aparte De la riqueza Que tenemos Que es la lengua Indígena La lengua Originaria Pues nuestra lengua Es nuestro derecho También Sergio La lucha Que estamos Haciendo Para conservar Lo que es La tradición Lo que es La identidad De nuestro pueblo Precisamente Conlleva eso Sergio Porque hoy en día Cabe hacer mención De que Lo que va Se va perdiendo Lo que Acaba de mencionar Por ejemplo El quelite Es como Fuente Para también Nos sirve Como la medicina Para los pueblos Indígenas O sea En la cuestión Gastronómica Eso En Usila Pues de igual manera Los pueblos Originarios Los pueblos De la Chinantla La Chinantla Alta La Chinantla Baja Todo lo que es Este Ahora si Descendemos De un pueblo Sabemos Perfectamente El valor De la riqueza De lo bueno Que los productos Que hay En nuestra región Es 100% Natural 100% De la naturaleza La naturaleza No ofrece Ahora si Salud Salud Sergio Salud Para los pueblos Indígenas Por eso Mucha gente De los pueblos Ahorita Pues ahora si Ya me tocó Una generación Un poquito más Se puede decir Contaminada No Porque Nosotros Los que estamos A veces Entre la ciudad A veces Probamos la coca No A veces Probamos Pues productos Que Que hoy Dañino Sin embargo Sergio También es algo También que hay Que reconocer La lucha Sigue La cuestión Ideológica La cuestión Ahora si De tradición También va Inmerso Por eso Yo Me da mucho gusto De que También contamos Con una persona Que siempre Hace recetas Medicinas Tradicionales Es muy bueno Sergio Eso Por ejemplo El caso De kilite Se puede preparar De mucha forma La hierba mora Se puede preparar Con huevos Con frijolitos Y además Lo que se extrae Los minerales Que contiene Todo lo que Es su derivado Y eso Es muy bueno Para los pueblos Y también Pues se recomienda Para la gente Que también Vive en la ciudad También Sergio Y la verdad Es muy cierto Pero como dijiste Cómo lo prepara En tu casa En el caso De kilite Pues Igual Sergio Se le echa Ahora si El agua Nosotros Si acostumbramos Algunos Se le echa Una pizca de sal El chile Una variedad De chile Que hay un chile Si les dice El chile tabasqueño El chile Con Dos Tres Un cabeza De ajo Sergio Creo que Ahí está Ahora si La esencia Del sabor Ahora mismo Trae la hierba mora Lo puedes combinar Sergio Mucho lo hacen Incluso hasta Con aceite No lo puedes Con un taquito Recién salido De ahora si De hecha a mano Embarradita tantito Con aceite Y encima La manteca El asiento El asiento Y la hierba mora No hombre Sergio Tenemos ahora si La riqueza De nuestro pueblo Pues ayer tuve esa dicha Voy a ver mi mamá Allá en el Comité de Cerro Igualito Pero no sabe Igual Me dicen Es por la estufa Es por el gas Entonces nada Que ver En una comida También cuando En tu fogón En la leña Y más aparte La historia Que te rodea Todo El instrumento Que hay en ese momento En las gozas Cuando estás cocinando Y ves Ahí está colgado Su sartén Todo tiznado Todo También Se prepara El café La olla del café Todo tiznado Todo Como que Como que tu alrededor Es un Es una historia Que saboreas Visual Y al momento Estás sobriendo Tu platillo Que hizo Que dichoso soy De estar en esta tierra Que dichoso soy No porque aquí tenemos Nada más Que Dios me conserve Mucha vida De ver a A mi madre De verdad Papá ya no tengo Ya Su pareció Ya hace seis años Pero tengo Que conservo A mi mamá Cuando puedo Voy la visito Ando con ella Platicamos Durante varios minutos Están platicando La historia Así que usted tiene Esa dicha De tener su mamá Su papá Su abuelo Su hermano Pregunta la historia De su pueblo Cómo era Pregunta ese reconocimiento Cómo era De verdad Escríbelo Para que no se olvide De verdad Y tome foto También síguenos También Nuestra padre personal Sergio Hernández Cruz Ahí me puede En el padre de Facebook Tu Facebook Lalo Estoy como Eduardo Lozano Talito Ahí puedes seguir A través del Facebook Este es en mi página Sergio Y este Correo electrónico Es Isla Azul Y un bajo Arroba Y un main Puto Qué bonito Creo que ahí está También ya Lalo Con que te quieras Lalo Ya no estamos Lleno Y a qué le da gracia Hoy Como siempre Sergio Siempre agradezco Al señor Que nos da Que nos permite La oportunidad De cada día De vivir Este También Quiero agradecer El espacio La oportunidad Que me brinda El espacio Este TV Bus Es tu casa A ti también Sergio A Macarena Y el que está detrás También de la cámara A todos ellos Puebla Y de todo Ahora sí Este Con esta me quedo Y que la pasemos Muy bien mañana En las fiestas De San Juan Bautista Una fiesta muy preciosa Y que desde niña La he ido Este Ahora sí que participando Nosotros siempre Veníamos a las fiestas Aunque sea Veníamos caminando Pero veníamos A la despesquezada De gallo Pero un Este Un caballo Hacía para allá Y le sacaban El pescuezo Al gallo Esa era la fiesta De antes de San Juan Qué bonito No se me olvida eso Qué bonito De verdad Pues yo me quedo Con todo De verdad Con todo Que hablamos En el programa Con todos los manjarres Lo que se habla En este programa En toda la historia La intención Del programa Es recordar Vivir De verdad Que yo soy De Cerro Medjugorano Mi nombre es Sergio Hernández Cruz Quiero despedir Hablando en chinateco Las ondas del sentimiento Que salen desde la antena Por la vieja calle llena De los ayeres el viento No quiero estar un momento Con el tiempo en desacuerdo Y por saber que no pierdo Ni una letra de mi historia Regálame la memoria Y préstame tu recuerdo El tiempo que ya es pasado Como lo dejé a mi modo Me ha quitado casi todo Pero nunca lo he bailado Y aquí sigo en un recodo De la vida enamorado Victor 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 Vayan a ser Dímelo esto Que rico es tío Que otro Yo te lo voy a tener No, no, no El honor Es todos míos A-N-N-N-N-N-N-C Android Y el C Android Y el C Jajajaja Gracias por ver el video